No soy tu vieja, ya no tengo más pena Salgo a la cancha, salgo con mis amigos No soy tu vieja, ya no tengo más piscada Estaba yo en la ciudad de la esquina Se mira con toda la piba Se mira su cuerpo, su hijo, se va a ir a la esquina La vaina me pone a parar en la esquina Se me gira con toda la piba La vaina me pone a parar en la esquina